En poco tiempo me dijo un viejo terco, la balanza con el tiempo se quebra cuando el hombre se aleja de su naturaleza y se inclina la materia, la balanza de la vida y el tiempo son buenos amigos del hombre, con el tiempo hombres van, con el tiempo hombres vienen, con el tiempo mi amigo no se detiene y a su debido tiempo a todos por pareja nos devora mi amigo el tiempo, en otras palabras el tiempo es una fortuna siendo libre. Si quieren pelear no cuenten con la fuerza pa que le hacen pelos, el burro amarrando contra tigre suelto a morder en el suelo, se acabó el corrido que los alegraba en este comienzo, va de fiesta larga como de año nuevo el juego se soltó, yo tenía enemigos pero pa estas fechas me quedaron pocos, se soltaron todas y ahora las viejas se atiran los mojos, se acabó pa ellos porque así quisieron y se termino, hay que darle duro que esto no se acaba hasta que muera yo, un viejo me dijo caminando mi hijo se aprende a correr, no volte las cosas, se apresura el paso te puedes caer, pida con respeto por los que están muertos y miras pa'l cielo, y allá con su madre la viejita de oro ocupa tu consuelo, quítese, los cerritos con salas en aloa, vámonos. He llorado solo porque no hasta el viejo que me dio el ejemplo, y voy pa' delante me tocó mi solo cuidar este templo, ya se extraña el humo que echaba un cigarro siempre al platicar, los pasajes quedan de un recuerdo bueno del que fue mi papá, si haces un favor que seas irrecompensa con el alma entera, no falta el pendejo que a la bondad pura le llame tontera, aquí es otra escuela pero ya hace rato las reglas cambian, el error nos pasa pero si la risa hay que responder, aquí va el mensaje pa' los enemigos que tienen llamado, de aquel rancho viejo donde creció el hombre con la hierba a un lado, va a llover parejo pa' que truen el cielo y puedan cosechar, lo que habían sembrado puede que este año no les vaya mal. ¡Gracias!